Quebradas como la del Río Frío son las causantes de los estragos en el municipio Dulce, en donde se afrontaron algunas emergencias en un sector aledaño al Colegio Agustiniano, a donde debieron acudir los organismos de socorro para atender la situación por el desbordamiento de la fuente hídrico. Atendimos varias emergencias presentadas, dentro de las cuales, con el apoyo de los bomberos voluntarios de Florida Blanca, la Defensa Civil, Policía, Tránsito y la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, rescatamos dos personas atrapadas dentro de un vehículo que quedó sumergido debido al desbordamiento a la quebrada a la altura de la paralela sentido sur-norte, frente al acceso de la Universidad Santo Tomás y el Colegio Agustiniano. En este mismo sector, otro vehículo quedó atrapado, el cual fue retirado con el apoyo de tránsito. Tuvimos afectaciones por material de arrastre en diferentes vías. También el Colegio Rafael Pobo en el sector de Lagos experimentó una afectación en un muro contiguo a la quebrada Río Frío. Afectaciones en instituciones educativas, caída de ramas y una vivienda afectada, no registrando lesionados ni víctimas. En Piedecuesta, como siempre, en el sector de La Españolita, la autopista que conduce de Florida Blanca a la Villa de San Carlos, fue el más afectado por el colapso del Vox Culver y las redes de aguas lluvias del sector que generaron traumatismos en la movilidad. Finalmente, en Giro, la situación no pasó, el aumento de los caudales de los ríos Oro y de Frío y no se presentaron situaciones de consideración. Gracias por ver el video.